El Acomodador Con Juan Antonio Bauza Pues ya está por aquí Juan Antonio Bauza Que tiemblen pues Jefes de comunicación Deportistas Aficionados, quien sea Porque todos aquí pueden recibir Un palito por parte de Juan Antonio Bauza Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro, hola, Hernando ¿Qué pasa, Serif? Pues mira, bien, ¿cómo ha ido la semana? Bien, bien Ah, me lo dices a mí, bien Bueno, a vosotros en general Por cierto, que no todos son palos, eh Os recuerdo que esto empezamos con enviando a gente al palco también Siete días y ya sabéis que ha gastos pagados Es verdad Bueno, semana tranquilita, al menos por mi parte Me ha gustado, por cierto, mucho la entrevista a Jaume Acosta Un poquito de lío ha habido esta semana Ahí el miércoles esperando para escuchar Pero nada, malentendido y listo Mejor tarde que nunca Sí, ya lo hemos arreglado y lo hemos escuchado Os digo, hoy la cosa va de entrenadores Siempre es igual, eh Es que no, no, no aprendéis Tranquilo, míster Que usted lleva ya dos semanas fuera del foso Y hoy tampoco le toca Así que seguro que se queda más tranquilo, ¿no? No mucho Bueno, se lo prometo Por cierto, ¿qué tal está? Bastante bien, ¿y? Bueno, pues mira, me alegro El domingo por los tres puntitos ante el Villarreal Y listo Venga, vamos, que nos falta poquito tiempo Y hay que ir Al palco Podrían haber sido tranquilamente una victoria Pero bueno Que van por el buen camino, hombre Y que creo que es justo reconocerlo Así que, como siempre decimos A gastos pagados Págalaser En este caso Merecido Está bien económicamente la U de Ibiza Que no hagan mucho dispendio Bueno, pero es que Quien está mejor económicamente Que es el que va a pagar estos siete días en el palco Es nuestro compañero de Ibiza Joan Tour Que es el que de verdad maneja allí en la isla Se quedan una semana en el palco Todos los integrantes de la U de Ibiza ¿Te parece bien, Joan? Un placer, hasta luego Pues mira, le parece un placer Así que, hasta luego, Joan Seguimos A la grada A la grada Aquí aprovechando que el aforo es amplio Y que cada vez podemos meter a más gente Vamos a colocar hoy a todos aquellos niños y niñas Que a partir de esta semana Y de forma progresiva Inician ya su temporada Las categorías base de todos los deportes No solo hablamos de fútbol y baloncesto Hablamos, balón, mano, voleibol, atletismo De todos Judo Judo, por ejemplo Porque sí Porque es un síntoma de relativa normalidad Que todo vuelve a parecerse A lo que teníamos antes de la pandemia Así que creo que se merece nuestro reconocimiento Porque han estado mucho tiempo y meses Compitiendo los niños a medio gas Sin hacer lo que más les gusta Y parece Cruzamos los dedos Que esta temporada va a ser muy parecido Ya a lo que teníamos en 2019 Así que, por mi parte Desde aquí nuestro apoyo Y desde aquí les mandamos a ellos a la grada Pues sí Un aplauso Venga, te voy a... Ya ha dejado su huevito Como padre Ha dejado su huevito Medio aplauso Solo Hernando Sí, Hernando no le convence El otro medio para Alfoso Venga, seguimos Alfoso Venga, pues Alfoso Aquí ya sabéis que todo aquel que entra Lo hace Hasta que básicamente enmienda su error O la acción que le ha llevado A acabar aquí en el foso Luis García El entrenador del Mallorca, por ejemplo Solo estuvo una semana Pero los que van a seguir Hasta que el domingo demuestren lo contrario Son los que entraron la semana pasada 3.742 personas Aquellos socios y socias del Mallorca Que en las dos primeras jornadas No fueron al campo Podían haber ido Y no fueron Podían haber cedido Su abono Tampoco lo hicieron Así que ellos Siguen allí metidos Tranquilidad, por favor Tranquilidad No, no, no Estamos muy tranquilos Pero es que este domingo Se ha incrementado el aforo Y eso me preocupa Casi 11.000 personas Así que sí o sí Tienen que ir Esas 10.969 personas Si no Más gente al foso El club os necesita Eso es Y el equipo Pero bueno Hasta aquí nada nuevo Ahora sí haces sitio Que hoy se va más gente Es más Hoy va un entrenador Uy En este caso Ex-entrenador del Mallorca No me lo creo Sí Y ahora Ahora rival directo Por la permanencia Hay que hablar valencia Hablamos Sí, exacto De Vicente Moreno No siempre se ven 10 minutos En un partido De descuento Que ya digo Que totalmente respetuoso En la decisión Del árbitro De añadir 10 Esperemos que siempre sea igual Cuando nos interese a nosotros O venga a favor nuestro Así que Una semana en la llorería Perdón En la llorería En el foso Vicente Moreno E incluso Podríamos meter Al responsable De las redes sociales De los pericos No sé si has pensado En que está con muchos aficionados Del Mallorca Vicente Moreno En el foso No sé si es demasiado peligroso Bueno igual Pues veremos a ver qué pasa ahí Ahí lo dejo Os explico muy rápido Lo que pasó Fin de semana pasado Español Atlético de Madrid Minuto 90 1-1 Y se añaden 10 minutos En el 99 Enmarca el Atleti Y ahí Venga a llorar En rueda de prensa No, no Yo no digo nada Pero Ya estábamos con el No digo nada Pero Que eso no vale Si te quejas Te quejas Que no pasa absolutamente nada Además basta ver las imágenes Para ver esa risita irónica De Vicente Moreno Cuando ve 10 minutos en la tablilla Que sí que es raro Pero bueno Basta eso para darse cuenta De que Bueno pues algo Algo sí que le importa Al poco tiempo Luego encima En redes sociales Mensajito también Para presionar Pero vamos a ver Que es que igual Yo me estoy equivocando Si me equivoco Si no lo digo bien Me corregís Que vosotros son los que sabéis Pero En esos 10 minutos de añadido Solo jugaba el Atlético de Madrid Claro O el español también podía jugar E ir a por el 2-1 Con empate Efectivamente Es más Me surge una duda ¿Se hubieran molestado en el español Si en lugar del Atleti Los que marcan son ellos? Así que bueno Pues ahí lo dejo Y que cada uno piense La respuesta es clara Creo yo Por cierto Me marcho ya Porque me queda nada Poco de tiempo Pero sí que te quería preguntar Pedro Que qué tal esta semana Que has estado ahí Con uno de los grandes Has estado con Con Rafa Nadal En Manacor Eso es He estado con Rafa Nadal ¿Y qué tal? Bueno pues lo tuve que ver Con Prismáticos Sí Porque estaba muy lejos Muy lejos Pues ya me sabe mal Pero es que además creo Me sabe mal Pero es que te quedaste Bueno tú y el resto de compañeros Os quedasteis cortos Con las preguntas Yo le hubiera preguntado Pues algo más De su lesión De si le sorprendió La derrota de Djokovic En la final de US Open No sé Por ejemplo Son preguntas que se me vienen a mí A la cabeza Así que Ahí os lo dejo Pero es que Creo que deberíais haberlo hecho A no ser A no ser Pero no creo que eso pasara En la Rafa Nadal Academy Que no permitieran las preguntas A Rafa Nadal Que nos vamos hasta Manacor Puede que pasara Sí ¿Qué decís? Pasó 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 directamente No hubo preguntas a Rafa Nadal No se dejó preguntar a la prensa Algo debió pasar Voy a llamar Creo que vas a tener que hacer obras en el foso Nada Que nos lo expliquen A ver si la próxima se acuerdan Hombre Ahora sí Como todos los viernes Ya sabéis Me voy a por Chendo A por mi perro Me lo llevo a pasear Y a pensar ya A quién colocamos la semana que viene En su sitio Gracias Juan Antonio Por estar con nosotros Hasta luego Adiós Adiós Adiós